¿Qué? Pues caminar o no. No, 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 no. Le tengo que consultar bien, pero de ahí. Ya le hemos parado a Miguel ya. Bueno, ahí está, muy bien. Este caso que nos llegó de este joven que llegó corriendo kilómetros de kilómetros hacia Lima para pedir ayuda para su hermano que estaba complicadísimo, casi casi, según él nos contó, aquí mismo en el piso del matinal desahuciado. Él lo que indicaba era que no lo atendían el hermano, no tenía una cama, no querían derivarlo a Lima. Matinario asumió el caso, hicimos las coordinaciones que se tenían que hacer, que podíamos hacer, logramos traerlo en una ambulancia. Obviamente, Ministerio de Salud, mucha gente de buen corazón, también puso su granito de arena y hoy la situación de su hermano es diferente. Exactamente distinta cuando conocimos este caso. ¿Qué tal amor de un hermano de la familia para poder llegar hasta acá, trotando, caminando, pedir ayuda desesperada y el día de hoy ya su hermano está caminando, sus primeros pasitos, ¿verdad? Ahí está, mira, cómo lo recibimos a Carlos, que estaba destrozado. No podía ser de otra manera, señor, señores, no podía ser de otra manera, porque tenía al hermano mal, tenía al hermano mal y él llega sin aliento, llega aquí al piso de la edición matinal y obviamente ahí está, justo cuando ingresa corriendo, Mari. Sí, y justamente ahora qué emoción saber de que le dio este momento tan difícil, al menos ya se abre la esperanza y ya sabemos de que está comenzando a caminar y justamente queremos saber cómo está. Exactamente, lo tenemos a Carlos enlazado. Carlos. Carlos. ¿Qué tal, cómo estás? Sí, muchísimas gracias. Te saluda un video con Mari Calixtro. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Acá entrenando en el Estadio Coliseo Huanca, en Huancaio. Sí. Carlos, está. Otro rostro. Otro rostro. Con una sonrisa te vemos ahora. ¿Cómo está tu hermano? Lo vemos que ya empezó a dar sus pasitos. Bueno, en la actualidad ahorita mi hermano está, me informaron los doctores que está con el 30% del hígado infectado, gracias pues acá a la inteligencia, podríamos decir, de los doctores porque lastimosamente no lo atendieron bien. Y mi hermano tiene en la actualidad el 30% del hígado infectado y con cirrosis en etapa B. En etapa B, ¿no? De acá a tres meses mi hermano va a pasar una operación de las cuales ya me están pidiendo unidad de sangre y unas cositas que tengo que comprar. Ajá. Pero gracias a Dios me están apoyando con la donación de sangre y entonces ya conseguí un donante de sangre. Genial. ¿Y cómo has visto tú, Carlos, la evolución de tu hermano? Desde que estaba en ese hospital donde tú nos mencionaste que no lo estaban tratando bien a como está ahora. Bueno, gracias al ministro de Salud que me llamó personalmente y que hoy en la actualidad lo están tratando de la mejor manera, como un ser humano que le deberían tratar no solamente a mi hermano, sino a muchos pacientes. A todos. Claro, pero en realidad de haberlo visto que estaba postrado en la camita y era tu necesidad imperante de que venga acá hacia Lima y ahora estamos compartiendo en la pantalla y vemos que ya se ha parado, ya da esos pasitos. Eso es una luz de esperanza. Sí, sí, gracias por eso. Yo digo gracias a Dios, gracias a las personas que han orado por mi hermano, a las muchas personas que han orado por mi hermano y se han apiadado de mí y de las personas. Hoy lo tengo a mi hermano pues satisfactoriamente que está evolucionando después de ya dos semanas, ¿no? Muy bien, muy bien, Carlos. Y desde acá, obviamente, nosotros te mandamos toda la buena vibra del mundo para ti, para tu hermano, para la familia. Sabemos que tú también estás ahí, bueno, en una villa practicando el deporte que tanto te gusta, pero esta carrera no termina aún. Tu hermano tiene que salir adelante, tiene que estar muy bien, hay que tener mucha fe también, Carlos. ¿Y así va a ser? Sí, 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 porque de acá a tres meses es de una operación. Dijeron que depende del doctor que él tiene que ganar masa muscular para que él entre a una operación. Claro. Porque si no, así él lastimosamente entra a una operación y ahí queda, ¿no? Claro, hay que fortalecerlo y para eso son estos 90 días en los que seguramente y va a ser así. Es emocionante verlo a ver ella caminando de poquitos, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos presentes, matinal resuelve. Recordamos que está en Lucia el hermano. Claro, estaba muy grave, ¿no? Y emociona verlo así con esos primeros pasitos. Gracias, Carlos. Buena vibra, se ha ido practicando tu deporte y desde aquí también sabes que cuentas con nuestro apoyo siempre. Fuerte abrazo, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.